Miguel Temprano contra Rocío Carrasco por las humillaciones a su hijo pequeño Los problemas se le acumulan a Rocío Carrasco, y la protagonista del documental Rocío Carrasco Contar la verdad para seguir viva se encuentra viviendo es un momento más polémico después de las declaraciones del periodista Miguel Temprano. Pese a estar alejado desde hace un tiempo de los platos de televisión o cierto es que Miguel Temprano ha seguido vinculado el mundo del corazón y se ha pronunciado sobre la controversia familiar existente entre Rocío Carrasco y sus hijos Rocío Flores y David. Su trabajo actual como reportero de guerra y su reciente paternidad han hecho que Miguel Temprano esté en el candelero, y le hayan hecho una entrevista recientemente en la que ha disparado precisamente contra Rocío Carrasco, y no ha dejado a nadie indiferente con sus palabras. Ha contado algunas anécdotas como su relación con Rocío Carrasco cuando ambos eran muy jóvenes, y afirma incluso que fue la primera persona en enterarse de que la hija de Rocío Jurado estaba saliendo con un guardia civil. Pese a esa relación de amistad cuando ambos eran jóvenes, el caso es que Miguel Temprano se ha pronunciado en contra de la ex mujer de Antonio David Flores después de ser preguntado por la polémica familiar que vive con sus hijos. Tras más de ocho años sin saber nada de sus hijos, y sin tener contacto con ninguno de ellos, los personajes famosos que van en contra de esta actitud de Rocío Carrasco son cada vez más. Muy objetivo con su trabajo como periodista del corazón, Miguel Temprano afirmaba que en los platos de televisión se maltrata a la mujer tanto como en Afganistán, donde ha estado como reportero de guerra. Pero Temprano es especialmente duro con Rocío Carrasco, y asegura que no entiende cómo no ha bajado ni siquiera a Málaga para ver a su hijo David Flores, que es un ser de luz. Sobre la forma en la que Rocío Carrasco ha hecho las cosas, Miguel Temprano admite que él no lo hubiese hecho así, asegurando además que las cosas las habría hecho de otra manera, y se pregunta qué es lo que ha ganado con eso. Las afirmaciones del periodista ganan más fuerza cuando Temprano se refiere a los hijos de Carrasco, asegurando que ha sido muy heavy, y una estrategia bien premeditada y se refiere a Rocío Flores afirmando, con la niña porque ha pasado lo que ha pasado, y al niño que es un ser de luz no le haces esas cosas. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas teniendo en cuenta que Rocío Carrasco ha sido siempre muy criticada por el trato que ha dado a su hijo David Flores, quien sin tener ningún tipo de culpa sobre lo ocurrido con su hija lleva más de ocho años sin tener ningún tipo de relación con él. Así las cosas, todo parece indicar que Miguel Temprano no apoya la decisión de Rocío Carrasco de no tener ningún tipo de relación con sus dos hijos e incluso critica lo que hace con su hijo menor David Flores, que no tiene ninguna culpa de lo sucedido con su hija hace ocho años. ¡Gracias!